Esta semana hemos visitado el Hogar de Mayores en la Plaza de Vasconúñez, donde se está llevando a cabo un taller de decoración de figuras del Belén, que permanecerá abierto en este centro durante las fiestas navideñas en el contexto de esa primera ruta belenística de Jerez de los Caballeros. Una iniciativa esta última ligada al Belén Bíblico Monumental Santa Ángela de la Cruz, cuyo montaje también ya ha comenzado, estará ubicado en esta edición, como ya les hemos avanzado en el parking subterráneo de la Plaza de la Alcazaba. Manuel Delgado está siendo la persona encargada de impartir el mencionado taller. Sí, este taller está hecho para que se integre el Belén del Hogar de Mayores dentro de la ruta belenística. Entonces ellos tenían un Belén, pero este año se ha querido ampliar un poco, entonces para ampliarlo se les está dando un pequeño curso y ya se están pintando las figuras nuevas que se van a componer en el Belén. Bueno, la actividad básicamente supongo que consiste en orientarlas un poquito a la hora de decorar, de pintar esas imágenes, ¿no? Sí, la verdad es que yo no estoy llevando realmente el curso, el curso lo está llevando Manuel, pero bueno, yo estoy en representación de lo que es el Belén bíblico, que es el que digamos al Belén Santa Ángela, que es el que ha organizado, digamos, este curso y ha organizado lo que es la ruta belenística. Bueno, ¿va a prolongarse durante mucho tiempo, Juan, este curso? Bueno, pues el tiempo que tardan ellas en acabar de pintar las figuras, que llevan bastante adelantadas, y después se va a empezar también a pintar, van a hacer casas, van a hacer algunas construcciones, estos son por ahí los paneles, que van a hacer algún tipo de algunas construcciones, que también para ampliar más, ambientar un poco lo que es el Belén. El Belén. Bueno, va a ser uno de los Belénes, nos adelantabais la semana pasada, Juan, que va a formar parte de la primera ruta belenística, perdón, en Jerez de los Caballeros, y me comentabas antes de entrar en esta entrevista que se ha sumado algún colectivo más que el otro día nos mencionábamos, ¿no? Y además de un barrio cercano, ¿no? Sí, se ha sumado también el barrio de los Mártires, que va a montar un pequeño Belén en lo que es la ermita de los Mártires, también se ha sumado a la causa, digamos, de todo esto que se va a organizar. Pues nada, el viernes empezaron a entrar los escenarios, que es la parte, digamos, más alta del Belén, y en lo que llevamos de semana han entrado mesas y eso, y hoy hemos descargado ya lo que son las figuras, que esta tarde ya hemos quedado con la gente, que colabora con nosotros, para ya ir desembalando las cajas del año pasado y viendo si hay algún tipo de problema o no hay problema, y ya también trazar ya sobre el terreno lo que va a ser el Belén.